Bueno, pues cerramos aquí el capítulo de esta Europa League y nos centramos en la Liga, porque el Sevilla tiene también un examen complicado de superar este domingo frente al Atlético de Madrid. Vamos a analizar el conjunto colchonero, con nosotros está Víctor Horta, secretario técnico del Sevilla. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, un Atlético de Madrid que viene también en una semana, yo creo que gemela, ¿no? Al Sevilla ha tenido compromiso europeo, lo que pasa es que el Atlético de Madrid nos ha sacado un buen resultado, a diferencia del Sevilla, con lo cual, bueno, ahí están las fuerzas igualadas, ¿no? Los dos van a estar más o menos parejos, ¿no? Sí, bueno, yo también creo que ayer pudieron rotar dentro de lo que cabe, de hecho Forlán se lo jugó 45 minutos. La duda del Kun Agüero, yo creo que ayer intentó forzar, pero al no verse, para mí, creo que es un claro síntoma de reservarlo para el domingo, bajo mi punto de vista, pues sí, no, ayer hubiera jugado, aunque fuera, estado en el banquillo unos minutos y con bajas importantes. La lesión de Godín, que hasta ahora estaba siendo, la verdad, uno de los jugadores más regulares en línea defensiva, que había transformado esas dudas que el año pasado parecía que tenía el Atlético atrás, en certeza, en firmeza, y también la baja de Reyes, que también últimamente se está convirtiendo en un auténtico baluarte creativo por parte del equipo, ¿no? Pero aún así, está claro que está en un grandísimo estado de forma. El rendimiento a nivel copero el año pasado con su campeonato de Copa, la consecución de la Europa League, y el comienzo de ganar la Supercopa Europea, les ha hecho bastante fuerte mentalmente, otra vez un poco una génesis de carácter de equipo campeón, que siempre ha tenido este club a lo largo del tiempo, y que ha hecho que yo creo que se refuercen cosas que siempre en el Atlético de Madrid había dudas, como por ejemplo, el banquillo, ¿no? Ahora yo creo que nadie tiene dudas de que Kike es un entrenador óptimo para el club, tras su llegada el año pasado sustituyendo a Abel, y todo eso ha hecho que el Atleti, creo además descubriendo jugadores estrella, como este que acabamos de ver, que es David Egea, que está realizando un campeonato extraordinario, yo lo conozco desde que tiene 15 años, y siempre se le vieron muchas maneras, pero la verdad la madurez, creo que esta parada puede hablar por sí misma, habla de un portero de bastante nivel, y luego pues con un refuerzo brutal en el medio del campo, que han traído un montón de jugadores, la recuperación otra vez de la cesión de Thiago, la llegada de Efra Mérida, pero con el resto de futbolistas que ellos tenían, un buen lateral izquierdo, que también siempre tuvo esa carencia como Luis Felipe, aunque hasta ahora no parece que no ha encontrado ni el nivel físico, ni el nivel táctico, pero un equipo extraordinario, con entre otras cosas, solo hay que decir el balón de oro del Mundial, que es Diego Forlán, y un claro, para mí, futbolista que pueda optar al balón de oro de France Football esta temporada. Por lo que escucho de tus palabras, este Atlético de Madrid te gusta más, incluso que el Atlético de Madrid del año pasado, que ha realizado un temporadón. A mí me gusta mucho más porque creo que ha dado mucha tranquilidad y estabilidad, en un club que a nivel social necesita esa estabilidad, y eso lo ha hecho para mí ser muchísimo mejor equipo, y es un rival. Creo que dentro de una liga bipolar, salvo sorpresa entre Madrid y Barcelona, el resto que aspiramos a clasificarnos en puestos de Champions, está claro que son Valencia, Atlético de Madrid, Villarreal, nosotros, y un quinto que todavía no se ha destapado, que ver lo que va a haber, el año pasado fue el Mallorca, vamos a ver quién es esta temporada, porque ese quinto siempre va a estar. Siempre sale, sí. Siempre sale, entonces es un rival. Y los enfrentamientos entre los rivales directos, para nosotros son muy importantes. Son tres puntos que suma Stru y tres puntos que no suma el rival. Además, en las últimas temporadas hemos visto que esos emparejamientos directos han decidido cosas muy importantes, en favor y en contra del Sevilla. Hace dos años para mal, cuando teníamos un partido medio controlado, la famosa expulsión de Enzo Marezca, el año pasado en un partido, no sé si llamarlo ficticio, pero muy diferente, ellos ya pensando en la Copa, nosotros dimos la cara, abrimos el marcador rápido, recuerdo grandísimos partidos en el Calderón, ese 0-1 de Luis Fabiano, pero también aquella remontada de la temporada pasada en el último minuto, ese 2-1, también hubo un momento que hicimos bastante buen fútbol, la verdad que está convirtiéndose en un clásico, yo creo que había una rivalidad que se comenzó para mí en el famoso año de segunda división donde los dos coincidieron y a través de esas palabras, yo creo que inteligentes en su momento, de Joaquín Caparrós, que generaron tanta polémica, se ha generado una rivalidad que a lo largo del tiempo, en esa circunstancia de que nosotros, no sé si querremos arrebatar o queremos pelear por ser ese tercer equipo de España, que a priori siempre ha sido el Atlético de Madrid históricamente, que tampoco pasa nada por decirlo, pues ha generado una rivalidad sana, que se ha culminado, por ejemplo, hasta enfrentando en una final de Copa del Rey hace un mes y una semana. ¿Qué es lo que menos te gusta, este Atlético de Madrid, el que nos va a visitar este domingo? Creo que la pequeña duda que hay del Atlético de Madrid en este momento es esa baja de Godín, que ayer le hicieron más ocasiones, creo, en el partido del Leverkusen que en toda la temporada, la verdad, bueno, contando también el Valencia le hicimos un montón de ocasiones, y bueno, el Barcelona que jugó un partido... Aparte, aparte. Se cuenta, se nos cuenta en las estadísticas, pero que se notó un pelín de inseguridad que con Godín no se notaba, y que Luis Filipe, que es un extraordinario futbolista, parece que todavía no ha adecuado a ese nivel ofensivo. Ayer, por ejemplo, vimos subir más a Ufaluci que a Luis Filipe en el lateral, y creo que por una vez ayer vi otra vez una situación de problemas en la línea defensiva, y el Valladolid Cusen le creó bastante eso que se enredó. Tú has dicho, yo creo, una de las claves de este Atlético de Madrid, estabilidad en el banquillo, y es que Kike Sánchez Flores, yo creo que ha disipado, después de la temporada pasada, cualquier duda, de que a día de hoy es el entrenador idóneo para el equipo colchorero. Se la ha ganado por méritos propios, no solo por su resultado deportivo, sino por, yo creo, el manejo del club. Creo que el club es un club que hasta ahora, creo que desde Aragonés, que siempre ha sido un poco un entrenador de referencia, habían pasado grandísimos entrenadores. Con Aguirre se vivió también ese momento de instabilidad, que curiosamente coincide con otros gran momentos de resultados, para que veas que no es coincidencia. El movimiento que le dieron una pequeña sabía a Aguirre, Aguirre respondió también desde los resultados, y bueno, yo creo que en la circunstancia de Kike Sánchez Flores se ha encontrado esto igual. Ahora quizás la gente le está pidiendo un poquito más de regularidad en Liga. El año pasado, con el buen rendimiento en las Copas, tapó un poco esa irregularidad en Liga, pero que creo que este equipo va a estar arriba hasta el final. Y me gustaría, por el bien de todos, que incluso junto a nosotros, Valencia y Villarreal, se pudiera hacer un grupo que no estuviera tan alejado de los dos primeros como estuvimos el año pasado, que hubo momentos que creo que el fútbol español avance hacia una liga escocesa, como dijo en su momento el presidente, no es para nada bueno. Así que mañana, dos de esos equipos que queremos romper un poquito la baraja, y la verdad que un partido para que la afición venga a animar, a apoyarnos, tras este periodo de catarsis, pero que le necesitamos. Nosotros, es verdad, que a día de hoy el equipo no ha dado la respuesta que merece esta afición, porque no la ha hecho, en casa, y creo que mañana es un buen momento para buscar ese periodo de desencuentro como los buenos novios, y el reencuentro y las reconciliaciones son buenas, y espero haya el domingo una bombonera de verdad, un pijuán que nos haga sentir otra vez ese equipo poderoso en casa, que es verdad, que no sé por qué, llevamos tres años que no terminamos de encontrar esa fortaleza en casa. Es un partido de los más atractivos que se puede ver esta temporada en Primera División. Muchas gracias, Víctor. Un placer, como siempre. ¡Gracias!